¿Qué es el triunfo? Siempre trabajar duro, tenemos muy buenos entrenadores, desde el jefe, doctores que nos atienden bien, preparadores físicos, o sea, tenemos lo mejor, entonces eso nos hace ser los mejores. Soy de La Huacana, Michoacán, un pueblo de Tierra Caliente, y pues claro, como todos tengo sueños en grande, y mi primer objetivo ahorita es ir al Mundial Sub-17, y ganarlo por supuesto, y ya después vendrá lo siguiente, primera, Europa, si Dios quiere. Bueno, el mío es el Aguate, porque cuando nací, tenía el pelo muy güero, entonces, aparte de eso, era medio enfadoso, me contaban mis papás, y entonces así fue como me puso mi abuelito. Me ha tocado venir varias veces, y como siempre es un torneo muy competitivo, que te deja muchas cosas por aprender, y pues solamente dar las gracias por organizar esto.